SER PODCAST Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez Las 4 y 5, 3 y 5 en Canarias Saludos señoras, señores, que tal, como están, como estáis Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas Y felices madrugadas de radio Intuyo, porque es que, y ahora voy a contar Desde que ha vuelto la parda todavía no hemos tenido oportunidad de verla Así, en directo, por una cosa o por otra Una noche que sí, no sé qué, otra, que no va a internet Otra, las comunicaciones Parda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días ¿Qué ganas tengo de verte, muchacha? Yo tampoco te puedo ver Tampoco, tampoco, bueno, bueno, pues esto lo arreglaremos Es que ya estuvimos contando aquí el otro día, hace una semana Que estábamos también, igual que ayer lo de la internet Que estábamos de intendencia Estábamos aquí en Chapa y Pintura Mejorando, porque esto es para mejorar en el futuro A veces hay que hacer alguna renuncia sobre el presente Eso es como cuando, claro, a ti te iba a preguntar Si ayer nos estuviste contando, compartiendo contigo Lo de las movidas para ver dónde vives Dónde encontrar una casa de Ocupa y tal A ti te iba a poner el símil de cuando se hacen obras en casa De cuando se hacen reformas Que es un lío, imagínate Todo por medio Escombros Que a veces te quedas incluso un tiempo Sin el cuarto de baño O al menos al completo O sin cocina Pero eso es un esfuerzo que uno hace Para después una mejora Pues así estamos nosotros O a veces te tienes que ir a casa de los suegros Incluso A veces te tienes que ir a casa de los suegros Lo que iba a ser un mes Que se convirtieron entre Pero eso me lo han contado unos amigos Pero de estas cosas también nútrenos También háblanos De las cosas de los amigos Las movidas de la parda Y de sus amigos Sí, sí Bueno, a ver si hoy también Yo creo que sí Haremos un huequecillo para tus movidas 900, 100, 800 Juego de los detectives Tenemos el caso este Del lomo del libro La última pregunta ¿Puede ser un libro de profecías? Era la que nos había hecho José A través de Facebook Que tuvimos tiempo de responder Que no Que no tenía por qué ser Lamentablemente Lamentablemente Iker No era un libro de profecías O bueno, como estamos diciendo Cada vez que nos preguntan Sobre el género del libro Sobre lo que hay escrito como tal en el libro Decimos que Hombre, más que no Que no tiene por qué ser Porque ahí no está la clave De esta historia Que recordemos A ver Julio se va al lavabo Adrián aprovecha Que se ha ausentado Para acercarse Teniendo controlado Porque desde la posición En la que está Escucha perfectamente Cuando va Cuando viene Si está trasteando Si ha tirado o no De la cisterna Así que Cuando aprovecha El momento De que Julio Se ausenta Es Cuando Dice Esta es la mía Y se acerca A la estantería De los libros ¿Por qué? Porque desde donde Estaba ya sentado Hablando con Julio Había visto a uno Que le había llamado La atención El lomo del libro Le había llamado La atención Así que Se va Le da tiempo Sigue escuchando Que Julio está en el lavabo Le da tiempo A coger el libro Abrirlo Y cuando lo abre Allí ve O está Lo que él se imagina Y con eso Que ve Y que está Y que era Lo que él se imaginaba Sabe que se puede Quitar de en medio Sin levantar Ninguna sospecha Se puede quitar De en medio A Julio Precisemos un poco más Recordando Que es lo que averiguasteis Ayer 900 100 800 Juego de los detectives En el capítulo anterior Vale El kit de la cuestión Está en el contenido Del libro O sea En lo que está escrito En el libro No Y la forma De quitarse Del medio A Julio ¿Es matándolo? No es necesario Matarlo Por ejemplo ¿Podría mandarlo a la cárcel? Podría mandarlo a la cárcel No Te pregunto ¿Qué tipo de relación Hay entre ellos? ¿Es laboral? Por ejemplo ¿O compañeros de trabajo? La relación Estrictamente No es laboral ¿Es académica? ¿Profesor-alumno? Tampoco ¿De orden sentimental? Pregunta Watson Acá no es No La relación no es sentimental ¿El ámbito en el que está Es un ámbito ¿Es la casa De Julio? ¿O es un ámbito Público? Si la pregunta es Si esto ocurre En casa de Julio La respuesta es que no ¿Y entonces Es un libro Que tiene algo que ver Con Julio directamente? No Hemos dicho Que carece de importancia Cuando habláis De tema de quitar Del medio A mí me suena A tema muy político No tiene nada que ver La política ¿Con qué tendrá que ver? Bueno Por cierto Que a las cuatro y media Hoy no vamos a despertar Porque allí serán Las doce y media Del mediodía Es decir Que ya lleva Media mañana vivida Está en Japón Hoy Francesc Miralles Especialista en Ikigai Le quiero preguntar Por cierto Si cada vez que lo convocan Si cada vez que lo invitan A Japón Tiene que ver Con este asunto De su gran éxito editorial De Ikigai Aunque hoy ¿Te acuerdas Parda que dijimos Para esto de la lista De las canciones De la banda sonora Del Se Amanece Podéis hacer propuestas A través de Los correos electrónicos De las direcciones Que tenemos De las redes sociales Etcétera Bueno pues Después vamos a Vamos a A leeros Un correo Que nos ha Llegado Firmado por Paula Que no solo hace Una propuesta musical Que también Sino que dice Esta propuesta musical Yo creo que daría Para un tema De Francesc Miralles Y tiene que ver Con las promesas Así que Hoy habla de De promesas Pero antes 900-100-800 Miguel de Zaragoza ¿Qué tal Miguel? Buenos días Buenos días ¿Cómo estás? Aquí escuchando Como Como llueve ¿Está lloviendo mucho por ahí? Poco Pero lleva toda la noche Lleva toda la noche Como diría Luismi Haciendo efecto La lluvia Haciendo efecto La lluvia O sea Llueve De forma No torrencial Va cayendo Continua Suavemente Pero ya lleva Varias horas ahí En Barcelona También ha estado lloviendo ¿Verdad? Estas últimas horas Sí, sí No ha parado En todo el día Ahora ya no llueve Bueno Desde las 10 De la noche Ya no llovía Eso estaba dentro De las previsiones De Luismi Sin embargo Así es Correcto Del Tete Estaba dentro De tus previsiones Pero después Le voy a preguntar A tu primo hermano Tete Flores Le voy a preguntar Al Pérez ¿Qué es lo que ocurrió? Por ejemplo ¿Qué fenómeno es ese? Para que no estando En las previsiones Ayer por la tarde-noche En Madrid Sí que llovió Y es más También le voy a comentar Algo que Al Tete Pérez Le va a encantar Porque él ya sabes Que no es muy amigo De las aplicaciones estas De las previsiones De tiempo De los teléfonos De los teléfonos Del Iphone Etcétera Que cómo es posible Que lloviendo Como estaba lloviendo Vale No estaba la previsión Pero que ya llevaba Una hora lloviendo Y la aplicación No se daba por aludida Que Es que hay que hacer caso A los pastores Yo esto siempre lo he dicho A los pastores A los refranes Y a Luis Vipérez Por supuesto Nuestro metrólogo De referencia Bueno Miguel Por ahí Trabajando Imagino también Esta noche ¿Verdad Miguel? Sí Vale Escuchando la lluvia Y ¿Tú tienes claro Algo que nos haga avanzar Si no solucionar Directamente el caso Este del lomo del libro? A ver Ese libro Se encuentra En el sitio Donde debería de estar No sé exactamente A qué te refieres Pero vamos Ayer lo más próximo Que preguntaron Era Si estaba desordenado Es decir Que formaba parte De una colección No sé qué Y estaba en otro estante ¿Es a eso O a qué te refieres? No A si debería de estar Eh O sea Si Para que me entiendas Si es normal Que ese libro Estuviera ahí Donde está Sí 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 Puede estar Es el lomo del libro Lo que le llama la atención A Adrián Pero el libro ese Sí No No podría levantar Muchas sospechas Por estar ahí Vale Eh Es un libro De De citas O como si fuera una agenda Carece de importancia Vamos Es más Sí Ya hemos dicho Que el contenido Del libro como tal El contenido Sí que llegaron a preguntar ¿Hay alguna nota escrita? No Mira Vuelven a preguntar por aquí Con algo Algo que tiene que ver Con el contenido Y es si Gracias a abrir el libro Se da cuenta Por lo que sea Que el escritor No es el escritor Que descubre que En realidad Alguien escribe los libros Tampoco No Yo me refería A que si fuera un libro De citas No No sé La relación A que Eh Fueran a ser intervenidos Los dos ¿Sabes? Ya No, no, no No es un libro de citas Y aparece A fulanito y tal No Tal día A fulanito y tal Tal día No 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 tiene nada que ver Con Operaciones No, no, no No Bueno Oye Miguel Tienes un número Porque ha sido el primero En abrir fuego hoy Ya sabes que tienes un número Ojalá tengamos suerte El viernes con el sorteo Y podamos repetir Aparte de las veces Que tú llamas ya De oficio Que podamos repetir En la final mensual ¿De acuerdo? Vale Bueno A pasar alguna noche Igualmente Que se dé bien Y que si sigue lloviendo Que lo vaya haciendo Así De la forma Que sea provechosa Como dice Luis V. Pérez Un abrazo Miguel Muchas gracias Bueno Hasta luego Un abrazo Un más descolocado Con lo que has dicho Porque lleva preguntas Si Julio y Adrián Eran escritores Anda No, no, no Mira Sí que es cierto Que lo único Que habían preguntado Es Si el autor del libro Tenía que haber sido Julio Claro Ahí dije que no Esto no inválida Que Julio sea escritor Y haya A lo mejor firmado Otras cosas Y que ese libro Hubiera sido de Adrián Pero ninguno de los dos Es escritor Juan Antonio Aquí en Facebook Mira Hace una pregunta Muy parecida A la que tú hiciste Un par de noches Parda Y es si Si el libro abre Una entrada secreta Que fuera un mecanismo Dijimos que no Dijimos que no Dijimos que no Dijimos que no A mí me hubiera gustado Pero Ya Como en estas películas De Edgar Allan Poe Correcto De serie B Sí Muy fantasiosas También Mi madre dice De esas películas Eso es muy fantasioso No, no 900 100 800 Juan de Valladolid Hola Juan Hola Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por dónde vas? ¿Estás en carretera? En carretera andamos Vale, vale Y para León Sí Pero bien Bueno En Zaragoza estaba lloviendo Pero lloviendo bien Nos decía Miguel Por ahí ¿Cómo está el tiempo? No Aquí estamos con 0 grados O sea que Hace bueno Hace bueno Dentro del camión Hace bueno Hombre Dentro del camión Sí Y 0 grados Ahora mismo 8 de febrero Por Valladolid Camino de León Esto Esto es temperatura tropical Prácticamente Juan O sea No tenemos que quejarnos Pero 4 grados Hace bueno Claro Pero nada Ni lluvia Ni niebla Ni nada Ni viento Ahora por el momento Vale Oye Juan Has visto parla Que tenemos sonido Sonido walkie talkie Con Juan Sí, sí Para darle realismo Exactamente Le hemos metido un filtro En realidad no suena así No, no Sí que suena así Pero te imaginas Estaría bien que habláramos con Juan En plan Juan ¿Tienes alguna pregunta? Cambio Sí A ver Cambio Hórrese Eso está bien Charly Bravo Correcto Bravo 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 Charly Bravo Cambio Pero vamos Vamos a lo nuestro Que si no nos liamos Juan A ver ¿Qué preguntas O qué crees tú Que puedes tener claro Sobre este El libro es Es de Braille De ciegos No No tiene por qué No es eso Lo que le llama la atención No está escrito En Braille Claro Tiene que ver algo De espías Tampoco Se estáis empeñando En dirigiros Al género del libro A lo que está escrito Y desde el principio Hombre No me atrevo a decir Es que carece de importancia Os voy diciendo que no Porque a algunos Nos gusta mucho Lo del carece de importancia Pero es que El género del libro en sí Carece de importancia Para lo que buscamos aquí En la historia Y es que A Adrián le ha llamado la atención No puede abrirlo No se atreve a abrirlo Estando Estando Julio delante Cuando Julio se va al lavabo Lo abre Y dice Ya está Lo que yo me imaginaba Y se confirman sus sospechas Y Con lo que ha visto ahí En el libro Puede quitarse de en medio A Julio Y ese quitarse de en medio No quiere decir que se lo cargue Vale, vale, vale ¿Está en una biblioteca? En una biblioteca no No hemos averiguado Dónde están todavía No hemos averiguado Sabemos que no es Casa de uno Casa de otro No es un partido político Vale, vale, vale Pues nada Pues se lo dejo para el siguiente Muy bien Ahora Parda Despide tú con el cambio corto Bueno, pues Corto y cambio ¿No? Cambio y corto ¿Cómo era eso? ¿Cómo era eso? Venga Venga, Charly Venga Hasta luego Buen viaje Buen viaje Bueno, que nos saludan Te saludan a ti especialmente Desde KUDEC En México Parda Que nos están viendo A través de YouTube Un saludo Muy grande Vamos a aprovechar también Que esto Nosotros nos vamos haciendo eco De vez en cuando Cuando tenemos el rabillo Del juego ahí puesto En las redes en YouTube Donde hoy Hoy sí estamos emitiendo Que sé que tenemos Una oyente Que se le destroza la vida Y nosotros Nos parte el corazón Cada vez que dice Esto falla más Que una escopeta de feria Lo del vídeo Pero chiquilla Que lo estamos diciendo Que son causas ajenas A nuestra voluntad Siempre Eso siempre Porque esto es un servicio Que depende De una intendencia Que está fuera de aquí De la cadena SER Y hay otras veces Donde es que Claro Es como cuando Se bloquea el router Y se colapsa Mientras apagamos Encendemos Pero que ya digo Que muchas veces Es que no tiene nada Que ver con Ya sé que somos nosotros Los que aparecemos ahí Y es un servicio Que claro Estamos vendiendo Que nos podéis ver en Twitter En YouTube En Facebook Pero que cuando se corta No lo hacemos Porque nosotros queramos O porque estamos en proceso De mantenimiento O porque es Aquello que decían Antes del telediario Hace muchos años Estamos a la espera De ofrecerles La primera edición De telediario Por causas ajenas A nuestra voluntad Pues esto Pero en 2023 Más o menos Es lo mismo Bueno digo Que le vamos echando Un ojo A lo que nos decís De los detectives Y de cualquier cosa En las redes sociales Pero Parda ¿Te parece que hagamos Una convocatoria especial Para aquellos que nos ven O nos escuchan Desde cualquier otro punto Del mundo Que nos lo hagan Saber Que digan Estoy en Manchester Estoy como Este oyente En QD Que estoy como Ayer leía Ayer o antes de ayer Alguien que también Nos escribía Desde Estados Unidos Y así vamos haciendo El mapa De los oyentes Que tengo Vamos poniendo Las chinchetas Correcto Correcto Que te gusta a ti Poner una chincheta En un mapa Están en una iglesia Pregunta Eduardo Esto del libro ¿Qué te parece? Está buena Esta pregunta Esta pregunta Es buena Tengo aquí otra Que Dice Nicobaro En Twitter No he respondido A la de la iglesia Todavía ¿Puede ser que estén Compartiendo la misma celda? ¿A cuál quieres que responda Primero? ¿A la de la iglesia O la de la celda? ¿La de la celda? ¿La de la celda? Porque te gusta más ¿No? Porque le ves más Le ves más profundidad Sí, sí, sí Me da que va a tirar Por ahí la cosa Hombre, porque tú fuiste La que dijiste A lo mejor Lo que significa El quitárselo de en medio Es llevárselo a la cárcel Llevarlo a la cárcel Y yo dije No Claro, esto podría ser Es más Recuerdo que dije Cuando veamos la solución De este caso Quiero detenerme En esta pregunta Que veo que lo tienes ahí Anotado Sí, lo tengo Así Fuiste un poco ambiguo No, yo te dije Claro, dije No Pero quiero contar Una historia Sobre la historia Sí De momento voy a decir Que no están en una celda Pero sigue anotando Y ahora Subraya lo más fuerte Lo de la celda Por algo que contaré Pero que no puedo contar Todavía en este punto De la historia ¿Vale? Sí Pero que no tiene que ver Con la historia No, tiene que ver Con cómo se ha cocido La historia Vale Cómo podría haber acabado Siendo la historia De momento no están Bueno, de momento Y después al final No están en una celda Tampoco están en una iglesia En la iglesia tampoco Está manchado el libro Carece de importancia Vale Lleva un símbolo en el lomo Pregunta Alberto Tampoco Carece de importancia Bueno, miren desde Donosti Miren qué tal ¿Cómo estás? Hola, buenas noches Buenas noches Bueno, yo preguntaba A ver si estaban En el laboratorio De alguna cocina O en algún restaurante Tampoco No No ¿Por qué te encajaba eso a ti? Miren Que estuvieran Sí que han preguntado Por recetas Incluso si era un libro En recetas de venenos Le había llamado la atención Un libro de cocina Claro, claro, claro No tiene por qué ser Un libro de cocina Ya digo que La temática El estilo El género del libro Carece de importancia Carece de importancia Y sabemos que No está tampoco Ni en una librería Como preguntan por aquí Ni en una iglesia Ni en una cárcel En la misma celda Que esa era Una muy buena mirada Pensaba yo Que en un restaurante En la cocina Que puede haber Una biblioteca Con libros Precisamente De Claro, claro, claro De ello De ello Y después A partir de ahí Ya hubiéramos tirado el hilo A ver si es que Alguien ha copiado Una receta A ver Eso A ver Pasaba Pues estaba muy bien visto Miren Muchas gracias Lo siento Hasta luego Buenas noches Agur Oye Siendo que no Siendo que no Como a la parda Si que no le pudimos dar Un número Porque ya Forma parte de la familia Y del equipo Y no entra En la competición Por hacerse con el título De mejor detective Cuando preguntó Aquello de Es posible que lo llevara A la cárcel Y dije No, pero Esto tiene algo Que explicarse después Ahora quien ha preguntado Por la cárcel Directamente sobre Si están ahí Que es Nico Baro En Twitter Tiene un número Tiene un número Para el sorteo De esta semana Porque abre A ver No están en la cárcel Pero abre la mirada Abre una perspectiva Diferente de la historia Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches ¿Dónde estás, Manuel? En Donosti también Estoy en un pueblo A la África de Donosti A Policia Ah, muy bien Muy bien Perfecto, perfecto Oye, ¿y qué tal noche hace por ahí? Porque ya sabemos Más o menos por vaya Mira, a Miren Que estaba en Donosti No le he preguntado Sabemos qué tiempo hace Por Barcelona Zaragoza En Madrid En Valladolid Y ahí, ¿qué tiempo tenemos? Bueno, por aquí hace frío Por aquí hace fríquito Hace frío, mucho frío Bueno Sí, está haciendo frío estos días ¿Qué idea tienes sobre la historia, Manuel? Yo quiero Tiene En el libro Hay un hueco Donde se puede haber Donde puede haber alguna llave Alguna pistola O Lo del hueco del libro Esto parece mentira Parda que no lo haya preguntado nadie Hasta el momento No lo había preguntado nadie Bueno, a ver Yo recuerdo De todas las cosas Que van llegando Alguien había preguntado Anoche, creo Haber visto algo De lo que me parece Que no me hice eco Que había llegado A las redes sociales Que preguntaba Si había El típico libro Este también Que sale en las novelas Y en las películas Que tiene un hueco Y donde se guarda Pues yo qué sé Una botella de whisky Sí, un martillo de gemas Como en cadena perpetua Correcto O O una pistola ¿No? Sí Pues No es Ni pistola No es Ni ¿Qué me has dicho? Un martillo Un martillo de gemas Que es con lo que hace Hacer el hueco El túnel Andy Duce Exactamente Pues mira Ni el martillo Ni Ni una pistola Ni una botella de whisky Bueno, sí que es cierto Que habían preguntado Es Probable que hubiera veneno Dentro del libro Pero lo del hueco en sí Como No habían preguntado Por el hueco Hueco diré que sí Pero nada de lo que Han dicho hasta el momento Manuel, tienes un número Por lo del hueco Que nadie lo había dicho así De forma tan clara ¿Qué imaginabas tú En el hueco? ¿Qué imaginabas tú En el hueco entonces? Yo imagino En el hueco Pues me ha fijado Una pistola pequeña O una llave O algo así Bueno Ya nos hemos acercado más Y con tu pregunta Desde luego Yo creo que va a ser Reveladora Absolutamente Pero Quitamos pistola De en medio Quitamos botella de whisky Habíamos quitado veneno Porque claro El veneno no implicaba Que necesariamente Tuviera que tener un hueco Sino que a lo mejor Podría haber sido Como una papelina Pero ya sabemos Que hay hueco Y en el hueco No hay ni pistola Ni botella Ni veneno Vale Ni el martillo ¿Alguna cosa más Manuel? No Bueno Nada Buenas noches Muchas gracias Suerte Buenas noches Hasta luego Anda con lo del hueco La cuestión es Cómo sabe por el lomo Que el libro Tiene un hueco Dentro Esa es la cuestión Bueno A ver Y lo que hay dentro Claro Sospecha Sospecha Esto siempre decimos Es el final de una historia Desde luego Adrián y Julio No han salido No han aparecido En el mundo Por generación espontánea Ahí Están ahí Ese ahí No lo hemos averiguado Por algo Antes Habrá ocurrido algo Que todavía no se ha averiguado Y que le da sentido A que Adrián Diga Anda A lo mejor A lo mejor Ese es el libro Porque ese libro Esto lo codifico Porque no lo puedo decir Porque lo tenéis que averiguar vosotros ¿Sabes? Bueno oye Pero hemos avanzado Y bien Ahora con lo del hueco Con lo del hueco Hombre yo por ejemplo A ver Te daría como pista Parda Un libro Un libro De estos de bolsillo fino ¿Tú crees que Puede hacerte a ti Sospechar que tenga Un hueco dentro? Pues más bien Va a ser que no No cabe nada Vale Pues ya está A lo mejor Con eso Sin decirte nada Te estoy dando Os estoy dando información ¿No? Sí, sí ¿El título Del libro Es relevante? No El título no Ahora estamos dentro Un hueco Un hueco Con algo que descubrir Y por qué Eso que está dentro Del hueco Puede ser Tan importante Para quitarse A julio de en medio ¿Dónde están? Es básico 4 y 28 3 y 28 En Canarias Coba desde León Hola Coba Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien Supremamente Despierta Muy despierta Despierta, sí A ver A ver A ver A ver Tú A ver cómo solucionamos esto Venga A ver, quería preguntarte ¿Está el libro sobre una mesa? Por ejemplo Está en la estantería Está en la estantería Sí Lo que contiene Puede ser un micrófono Un micrófono no es Pues no sé Es que voy cambiando La idea Con las preguntas De los demás Hombre De eso se trata Y estás haciendo muy bien Hay que ir cambiando Modificando El rumbo Es que También pensé ¿El libro Tenía excesivo polvo Por ejemplo? No, carece de importancia Vale Yo me Había pensado en el micrófono Y que hubiera grabado Algún Algo inconveniente Está A ver, te he dicho que no Pero está muy bien pensado Lo del micrófono Está muy bien pensado Sí que habíamos descartado Que fuera una webcam Y lo contrario Es decir Que fuera como una ventana A Y que fuera una pantalla Desde la que se viera Lo que pasa en el lavabo Esto Dentro de las alucinaciones De la parda Pues también lo propuso Aquí como Habíamos descartado Todo esto Sin decir claramente Que había un hueco Que este es un paso Que hemos dado ya Que le hemos puesto el nombre Hay un hueco Y dentro del hueco Hay algo Y dentro de ese hueco El algo Es fundamental Para entender la historia Bueno ¿Puede ser Otra pregunta? Sí ¿Puede ser un insecto? ¿Un insecto? No ¿Por qué pensabas En el insecto? Pasaba de un micrófono A un insecto Bueno, bueno Claro, claro ¿Por qué pensabas En lo del insecto? Bueno, pues porque Quizá Ese insecto No tenía que estar ahí O Es de notar A saber ¿No? Después ya Alguna de Javier No sé A veces es más interesante Descubrir que ahí había Un insecto Y después ya veremos Cómo lo Cómo lo encajamos En el argumento Claro Bueno Pero no Bueno, Cova Muchísimas gracias Un abrazo Venga, vecines Hasta luego Eso Está siendo muy interesante El avance que estamos haciendo Que estáis haciendo ¿Eh? ¿Parda? Sí, sí Bueno, ha dicho micrófono Pero grabadora Se supone que es lo mismo ¿No? Bueno, no Una grabadora es diferente Le dije que no al micrófono Pero también le He precisado a Cova Que era una Observación muy interesante Esta del micro Lo de la grabadora No es Pero vamos por el buen camino Solo te puedo decir eso ¿Vale? Vamos avanzando Venga, vamos avanzando Juego de los detectives Y amanece Nos vamos aquí en la cadena Sergio desde Las Palmas Hola, Sergio Hola ¿Qué tal? Te escuchamos Hola, muy bien Cuéntame Pues yo llevo desde el principio Pensando que el libro Realmente no es un libro Que guardaba Eso Que tenía un hueco en su interior Sí Que quizá Escondía una prueba Que pudiera incriminar A Julio Ya Por eso de quitárselo en medio Pero claro Ya se han ido desmontando Un montón de historias Claro, claro El contexto se me escapa Luego he pensado Que quizá el libro Lo que tiene es una cámara Que ha registrado Lo que ha ocurrido Justo antes De que Julio fuera al baño Vale Hemos descartado En realidad Habíamos descartado Que fuera una webcam Pero tú dices Una cámara que hubiera registrado No, no hay cámara No, no, no hay cámara Como no, no, no Y ahora iba a decir No, cámara no hay Sí, yo creo que El rato que llevo en espera Pues han ido diciendo Claro, claro, claro Eso es Y la verdad es que el contexto Se me escapa Porque pensaba eso Algo que incrimine a Julio Pero claro No se le lleva a la cárcel Que incrimine Que incrimine No, no, no No lo lleva a la cárcel Dijimos que donde no lo lleva No lo mata Pero tampoco lo lleva a la cárcel No tiene una relación laboral No tiene una relación sentimental Entonces claro El contexto es bastante misterioso Es que claro El término incriminar Sí que implica Parece que hay como un Habría como una intención jurídica ¿No? En lo de incriminar Y a lo mejor es un término que pesa mucho Pero bueno Que sirve para quitárselo de en medio Quitárselo de en medio ¿De dónde? ¿De qué? De una como... Claro, claro Ese es el kit de la cuestión Porque incriminar Bueno, me refería Una infidelidad sentimental No había También la descartamos No había infidelidad O un tema laboral Pero claro Se ha descartado todo Y la verdad es que el contexto Está complicado Seguro que se ha descartado A lo mejor Casi todo Porque todavía no Casi todo Porque evidentemente El sitio donde ocurre esto De momento nadie nos lo ha dicho Pero llegará Llegará Se resiste un poco Pero llegará O primero descubriremos A lo mejor Que hay dentro Del libro con hueco Y después El sitio Ya veremos Sí, yo creo que eso Que quizás El hueco esconde algo Que demuestra La culpabilidad de Julio En algo En algo Eso es Pero ¿De qué? ¿Por qué? ¿Con qué implicaciones? Bueno Seguiremos estudiando el caso Sergio, muchísimas gracias Nada Un saludo Hasta luego Adiós Buenas noches Hacemos una pausa parda Que tenemos que poner en orden También muchas cosas Que van llegando También En las redes sociales Y vamos a seguir Con el caso Unos minutillos más Antes de despertar A Frances Miralles ¿Te parece? Que está esto Emocionante Está cerca Está cerca El juego de los detectives Bueno parda Hoy decíamos Que no íbamos a despertar Técnicamente A Frances Miralles Porque Ella lleva un ratito Despierto Ella lleva Vivido de este Miércoles Para nosotros Desde allí Desde donde hoy Nos saluda Ya lleva unas cuantas horas Vividas Frances Miralles ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Muy buenas Muy buenas Buenos días Buenas noches Buenas noches Buenos días para ti ¿Dónde estás exactamente? Estoy en una isla De Okinawa Que se llama Kerama Es un parque nacional De hecho Es un grupito de islas Que están como A una hora En barco de la capital Y hemos venido aquí Con mi amigo Héctor García Compañero De escritura De Kigai Pues a explorar Un nuevo territorio Y aquí son Pues las 12.30 Pasadas El mediodía Has visto Parda Tenemos que hacer dos mapas Con eso de las chinchetas Que has puesto ¿Dónde están los oyentes? Y después otro Que ganará De calle Frances Miralles Desde los lugares Desde los que nos ha hablado Diferentes miércoles Que yo ya he perdido la cuenta Pero este nos faltaba El de la isla De Kerama Frances Estamos aquí En plena investigación Como ya sabes A esta hora De la madrugada española Estamos con el caso De El lomo del libro Está tan intrigante Que me está pidiendo La parda Que dos o tres Detectives más Sería necesario A ver si Le hincamos ya el diente Te pongo Te pongo en antecedentes Sabemos que no están Ni en casa de Julio Ni en casa de Adrián Ni en una librería Ni en la cárcel Pero cuando Julio va al lavabo Adrián Aprovecha Porque Como tiene controlado Por el ruido que haga Si está todavía En el lavabo Vuelve Adrián aprovecha Para acercarse A la estantería De los libros Hay uno que le ha llamado Especialmente la atención Por el lomo Y cuando llega allí Lo abre Ya te voy diciendo Cosas que hemos descubierto Con los oyentes Lo abre Ve que es un libro De estos que tiene hueco Donde No hay Ni lo clásico Una botella de whisky Ni una pistola Ni un martillo Por si hubieran estado En la cárcel Para hacer un hueco Para ir haciendo El túnel Por el que Van a escapar Nada de eso Antes de que vuelva El dueño Le da tiempo A cerrarlo Lo pone otra vez En su sitio Pero ya con la seguridad De que De que es lo que Él se imaginaba Y que se va a quedar Bueno Que se va a quitar De en medio A Julio Pero quitárselo De en medio No quiere decir Matarlo Sino Quitárselo De en medio Y hasta aquí Podemos llegar Hasta el momento Con todo lo que Hemos descubierto No parda No parda más o menos Es eso Sí Más o menos Es eso Eso Pero claro Nos falta saber Qué hay dentro del libro Y dónde están Y dónde están Que esto es básico Nos va a ayudar Javier desde Donostia También Javier ¿Qué tal? Hola Hola Javier Hola Buenas Buenas Que podría ser Una manera De quitárselo De en medio Es que se fuera De viaje Y que en el libro Estuviera el pasaporte Y un... Ya Javier Te oigo regular Solo Pero no sé Si es problema nuestro ¿Tienes el malos libres En el teléfono Por casualidad? No Vale No Ya decía Que a lo mejor Es una cuestión nuestra No No es porque se vaya De viaje El quitárselo De en medio No es porque se vaya De viaje Buenas noches Buenas noches Javier Hasta luego Mira un tocayo De este detective Está en Málaga Javier ¿Qué tal? Hola Buenas noches Buenas noches ¿A ti qué se te ocurre? Vamos a ver Yo al decir Libro Me ha venido Porque leo mucho Sí Me han venido Dos libros a la cabeza A ver El nombre de la rosa Y los diez calones Entonces yo quiero tirar Por el sitio Por el sitio Está en un monasterio O en un seminario Obvio Porque lo más parecido A esto que nos habían preguntado Parda era si estaba En una iglesia ¿No? Sí En una iglesia Pero monasterio Monasterio o similar Convento No No Ya No No están ahí tampoco No tiene las páginas Envenenadas No Tampoco Como en el nombre de la rosa No Nada de eso Nada de eso Hay un hueco Dentro del hueco ¿Qué hay? Exactamente Estaba bien tirado eso Habíamos ido ya De la iglesia al monasterio Inspiración Gracias a El nombre de la rosa Pero Javier Siento decirte que no Pues entonces Voy a dejar Paso Porque me ha despistado El caso es que Me sonaba Eso monasterio Ahí Ya Claro 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 Uno proyecta Ahí Y estaba Estaba bien tirado Javier Lo siento Muchas gracias Vale Muchas gracias Buenas noches Hasta luego Adiós Buenas noches Desde allí Gracias a los aires Inspiración nipona ¿Te suena a ti A algo esto Francés? ¿Qué crees que podrías Imaginar dónde están Adrián y Julio? Querido Roberto Yo todos los libros Huecos Que he visto en mi vida Que tenía la gente Guardaban dinero dentro Guardaban Ah mira Pero no es el caso Quizás No lo sé Parda ¿Qué te parece? A ver A ver A mí lo que me extraña Es que nadie haya dicho Dinero Hemos descartado Todo lo que hemos descartado El dinero que Que francés Tiene mucha vida Y ha visto No solo en las películas Ha visto libros de estos Con hueco Con pasta ¿Sabes? Parda Sí, sí Con pasta Con joyas Con joyas también Exacto Sí Había un pintor Al que yo visitaba Que tenía un libro Que había vaciado Él mismo con un cúter Porque los que ya están vacíos Se notan Sí Y ahí guardaba los dineros De las ventas de cuadros A ver, a ver Que has dicho Que los que ya están vacíos Se nota ¿Se nota por qué? Por la estructura En el lomo Te puede Se notan porque Porque son más grandes Tienen títulos absurdos A veces Vale Son más Pero ¿Nos puede servir? A ver Una parte Para saciar la curiosidad Que tenía Que compartía la parda Hace un momento con nosotros Porque dice Pero si no sabe Qué libro es No sabe lo que va a haber Dentro y tal ¿Por qué le ha llamado la atención? Esta parte ya queda resuelta ¿No? Porque el libro El lomo Es más grande que los otros Es más grande que los otros Es un tomo de la Larus Es un tomo Sí Tipo tomo de la Larus Cuando no tiene nada que ver allí En ese mundo Pero no hay ni joyas Ni dinero Ay Esa parte no Bueno, a ver Ángel El último detective de hoy Ángel de Acoruña Ángel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches Buenas noches A ver si tú nos sacas aquí ya De Del misterio Yo ya estoy muy despistado No sé si ayudaré mucho Pero bueno Voy a hacer ahí unas preguntillas A ver Si puedo ayudar a los demás O bien Venga Mira El lugar A ver si ahí sacamos algo Es un lugar Vamos a ver Iba a decir público Por ejemplo Por decir Un ayuntamiento No O sea No es un lugar público Así donde haya más gente No No Bueno, a ver A ver El hecho de que sea Público o privado No quiere decir que haya más gente Imagínate que Hubiera sido El apartamento de Julio Y a lo mejor hay Dos o tres personas más Durmiendo en la habitación del lado Quiero decir Una cosa es decir Que no hay público Que no es público Y otra cosa es decir Que no haya más gente No es un lugar público Desde luego Vale O sea Están ellos dos solos ¿No? Eh En la habitación Donde suceden los hechos Eh Donde está la estantería Y al lavabo Donde va Julio Están solos Pero en realidad En la estancia Donde están Imagínate que hubiera sido La cárcel Pues claro A lo mejor están solos Es que podría ser Que estuviera en un juzgado Y uno fuera un abogado Y otro No No Ahí no Ahí no Por eso si preguntamos Si hacemos preguntas concretas Juzgado no Lugar público no Puede que haya más gente Allí en el habitáculo Donde están No Pero cerca sí Vale Y nada Otra pregunta Eh Lo que oculta Porque ya vemos Que con el sitio lo damos Lo que oculta El libro Es algo robado No tiene por qué No tiene por qué No tiene por qué Bueno Pues creo que Se lo vamos a dejar así Para mañana Bueno pues Sí Sí Es posible Es posible Es posible Ángel Un abrazo Muchísimas gracias Venga Un saludo Adiós Bueno Antes de dejarlo Definitivamente para mañana Solo os diré Francés Parda Que alguien En las redes sociales Ha dicho Que es lo que hay En el libro ¿Ah sí? Sí Pero como siempre Marcamos La regla De que hay preferencia Entre aquellos detectives Que están Trabajándose el caso En directo Y que Esto no quiere decir Que esté solucionado Porque primero Hay dos patas fundamentales Que es saber Dónde están Y qué tiene el libro Las dos son muy importantes Pero las dos por sí solas A lo mejor No lo solucionan Hay alguien O alguienes Que Han dicho lo que tiene el libro En las redes sociales Venga Vamos a Japón Por favor Porque hoy Francés Miralles Que la vida Y su ikigai Le han llevado Allí Desde donde nos habla A la isla de Kerama Un parque nacional De Okinawa En Japón Hoy podríamos decir Francés Que inauguramos Un territorio Que también Nos puede dar Muchas satisfacciones Que es como lo de los discos Dedicados Pero el tema Dedicado Solicitado Paula escribió Un correo electrónico En el que decía Habíamos pedido canciones Para la lista De la banda sonora Del programa Y dice Os lanzo Además de una canción Este desafío Quizá Francés Podría contarnos Algo acerca De las promesas De la importancia O no De cumplirlas De qué nos lleva A veces a prometer Algo A sabiendas De que no lo vamos A cumplir En fin Él es experto He pensado Que sería un punto Para enlazar Con esta canción Prometo que a partir De ahora Lucharé Por cambiar Prometo que no me verás Que no voy a molestar Sabes que lo digo De verdad Que no voy a fallarte En nada Que tengo mucha falta De voluntad Que no fallaré En nada Prometo no seguir así Prometo que no voy a pensar En ti Prometo dedicarme Solamente a mí Francés El puedo prometer Y prometo Que es una frase Desde luego De la historia contemporánea Que tiene mucho peso En nuestro país De Adolfo Suárez Fue la frase fuerza De el motor De su campaña electoral Aquello del puedo Prometir y prometo Oye Lo que decía Paula ¿Por qué a veces Prometemos cosas Incluso a sabiendas Que no vamos a poder cumplirlas? Bueno A mí Querido amigo Se me ocurren Como mínimo Tres respuestas Primero Porque a veces Una promesa Lo que esconde Es una procrastinación O sea Que vamos a aplazar Lo que tendríamos Que estar haciendo ahora Por lo tanto La promesa Nos instigará En vivir en tiempo futuro Porque cuando prometes algo Sales de la hora Ya no lo estás haciendo Entonces Te pondría un ejemplo En el mundo del fútbol Que a ti y a mí nos gusta Hay futbolistas Que con 33 34 años Seguían siendo promesas Y no acababan Como nunca de explotar Lo que en inglés se llama Wanna be Alguien que quiere llegar A ser algo Entonces En muchas promesas En realidad Lo que hay es la duda De las propias fuerzas Para realizar eso Entonces La persona prefiere Verbalizarlo Ponerlo en un escenario futuro Que ver si realmente Puede hacerlo Hay algo de autoengaño Mucho de autoengaño Cuando uno se acaba haciendo Creyendo sus propias promesas No sé si esto también Cuando hablábamos De los propósitos De nuevo año Es algo que nos prometemos A nosotros mismos Y que No sé si sabemos Pero al menos Somos conscientes De que muy difícilmente Vamos a cumplirlo Sí Y está claro Que incluso Las personas Que empiezan Diciendo cosas Que saben Que no son verdad Si se las repiten Muchas veces Las acaban Creyendo Entonces Podemos fracasar Un año tras otro Y decir Este año Sí Este año Dejo de fumar Este año Voy al gimnasio Hago la dieta Aprendo inglés Y caes en lo mismo Porque en realidad Lo que estás Es como repitiéndote Un mantra De algo Que no estás haciendo Yo siempre comento Con mis amigos Que cuando estoy En una cena O en una celebración Donde hay parejas Y de repente Se levanta alguien Proclamando el amor Hacia su compañero O compañera Digo Madre mía Estos se van a separar De aquí una semana Y suele ser así Porque Cuando tú prometes Cuando tú dices Cuando tú declaras En voz alta Y en público En realidad Te estás intentando Convencer a ti mismo Pero sabes que La cosa va por otro lado Ya Oye Proverbios Frases Artículos Algo que hayas Recopilado Para satisfacer A Paula Que es la oyente Que hoy nos Nos pedía A ver si podías Hablar de esto De las promesas ¿Qué has encontrado? Pues mira Dado que Okinawa Está Muy lejos De lo que conocemos De Japón Está a dos horas y media De Tokio Y de las grandes ciudades Pero Está al lado de Taiwán Y está al lado de China O sea En una hora Estás ya En territorio chino Hay un proverbio De sabiduría Que lo considero Muy interesante Para el tema Que nos está ocupando Y que dice Cuando te inunde Una enorme alegría No prometas nada A nadie Y cuando te domina Un gran enojo No contestes cartas ¿Cuántas cosas Hemos prometido En momentos De subidón En momentos De estar No sé Con amigos Y haber tomado Quizás Alguna copa de vino ¿Qué más? ¿No? Y de hecho Un consultor De empresas Me dijo Que el problema De muchas Empresas De este país Pequeñas Que empiezan Y cierran Es que hay Muchos negocios Y muchos planes Que se hacen Al final de una cena Después de haber Tomado Las cuantas cervezas Y dicen ¿Lo hacemos? Pues sí Lo hacemos Con un par Pero en realidad No hay un plan Lo que hay es una intención Claro Es aquello que decían De nunca te creas Cuando te prometan Matrimonio En una discoteca Y según la hora De la madrugada A la que te lo prometen ¿No? Después Esta es buena Claro, claro Los romanos decían Aquello del facta non verba Que además En algunas En Sardañol Por ejemplo Eso se cogió Como lema Para el escudo De la ciudad O en hebreo Que dicen Promete poco Y haz mucho Mejor Los conocerás Por sus actos ¿No? Sí Que dice Porque prometer Y hacer De hecho Son polos Opuestos La gente Que promete Mucho Suele hacer Muy poca cosa Y la gente De acción Pues no tiene Tiempo de prometer ¿No? Por lo tanto Aquí lo que Deberíamos analizar Es ¿A qué dedicamos Más tiempo Y energía? A prometer A los otros Lo que haremos A prometernos A nosotros mismos Lo que vamos a hacer O a realizar Las cosas Pero hay promesas Que cumplen Y como buen Aficionado Al fútbol Yo creo que Acordarás De la promesa Que hizo Joan Gaspar Lo de bañarse En el Támesis Si ganaba La Copa de Europa Prometió Bañarse En el Támesis Si conquistaba El Barça La Copa de Europa Tras derrotar A Sampdoria Y no solo cumplió Sino que me hace Mucha gracia La flema De los ingleses Porque luego Me contaron Que él tomó Un taxi Para ir A Támesis Él dijo Por favor Pare aquí Se desnudó Se tiró Con bañador Al río Estuvo nadando Volvió Y el taxista Ni hizo ningún comentario Permaneció Inmutable Y después De ese taxi Siguieron Y volvieron al hotel Pero como si fuera Lo más normal del mundo La flema inglesa Claro Como mucho Le preguntaría ¿Ha pasado usted frío? Pero no más que eso Oye ¿Tú te has hecho Ni eso Oye ¿Tú te has hecho promesas En algún momento de tu vida? Ha sido de hacerte promesas ¿Las has cumplido o no? Sí Sí Me he hecho promesas a mí mismo Cuando una promesa Es muy fuerte Es ya un ultimátum Yo por ejemplo De los 30 a los 35 Me empecé a meter En el mundo editorial Pero lo pasaba mal Económicamente Me costaba llegar A final de mes Pagar el alquiler Entonces yo veía Que eso era Tanto trabajo Y tanto sacrificio Que me dije Francesc O a los 40 años Vives los libros O vuelves a lo de antes Que era ser profesor De idiomas Y otras cosas O editor O lo que fuera Entonces La promesa que yo me hice Era que tenía 5 años Para dedicarme A aquello A lo que me apasionaba Y funcionó Porque le puse más energía Y conseguí vivir de esto De hecho Hay una técnica muy sencilla Que cualquier oyente Puede realizar Que es Que cuando te prometas algo No te quedes solo Con el mensaje mental Ponlo por escrito En una especie De contrato personal Y afirmar A un testigo O sea Por ejemplo Yo me comprometo Con Roberto Que voy a empezar A hacer gimnasia O ir a correr Pues 3 veces a la semana Lo escribo con un contrato Como si estuviera Eso no te lo crees Ni tú francés Eso es muy difícil Prometete otra cosa No me lo creo Pero se firma Con un contrato Mediante Tal Sí Entonces redactas un contrato Sí Que dices En Barcelona O en Okinawa Había tal De tal De tal Me comprometo este año Pues cada semana Hacer tantas horas de deporte Entonces Firma abajo Y dejo el nombre De un buen amigo Para que firme también Y sea el testigo Para que sea Pepito Berillo Claro Y así De vez en cuando Me puedes preguntar Francesc ¿Estás cumpliendo con el contrato? Y yo me tenía que avergonzar Si no lo estoy haciendo Prácticamente es esto Yo podría fiscalizar entonces A ver si estás cumpliendo o no ¿Qué nos quedaría, Francesc? Quizá A ver si has encontrado Algún coach por ahí Que tenga Por lo típico De cálogo O normas Leyes Para que se nos haga Un poquito más fácil Eso de cumplir promesas Sí La coach de Arran Muy brevemente Dice que para cumplir Promesas con uno mismo Estas serían ya Las promesas personales Primero Analízate Y descubre Si hay una promesa Que rompes continuamente O sea Por ejemplo Algo que cada año Está en tu lista De propósitos Y que cada año fallas Punto número dos Una vez localizado Eso que te prometes Y no lo haces Piensa cómo puedes salir De ahí Cómo puedes revertirlo ¿Qué estás haciendo mal Para que esto salga así? Luego Apunta cada día Algo que seas capaz De cumplir Por pequeño que sea La cuarta Mantén Ese pequeño progreso Durante cuarenta días Porque cuarenta días Se considera ya un hábito Y como bien decía Aristóteles Somos lo que hacemos repetidamente Y luego Cuando hayas completado Estos cuarenta días Y hayas cumplido Con esa promesa Pues vas A la siguiente Porque una manera Muy típica De no cumplir nada Es de poner Muchos objetivos Y aquello que dicen ¿No? Que quien dispara A dos patos No caja ninguno Bueno pues A ver La isla de Kerama No en Japón No está Totalmente desconectada Del mundo occidental Pero sí que hoy No hemos tenido La posibilidad De conectar Ni a través del satélite Ni a través de Wi-Fi Ni nada Está muy alejado Del mundanal ruido El lugar ese Donde estás Tú Francesco Sí Es una isla Que es parque nacional Y que deben vivir Máximo 200 personas Solo decirte Que hay un barco al día Para ir Y un barco al día Para volver Si te equivocas O te duermes en la playa Aquí te quedas Hasta el día siguiente Y ahí En toda la isla Hemos localizado Un único bar Donde te sirven Algo de comer El resto es Bosques Y edificios vacíos Igual en verano Vienen más gente Me prometes La próxima semana Ya contarme más detalles De esta experiencia Allí en la isla De Kirama En Japón Y terminaremos Querido amigo Con un proyecto popular Si te parece bien Que me gusta mucho Que dice Más vale Un toma Que dos te daré Más vale Un toma Que dos te daré Vale Me lo apunto también Frances Miralles Nuestro motivador Muchísimas gracias Feliz día Abrazos Eso Quinao A todos Las movidas De la parda De las movidas De Frances Miralles Hay que ver Lo que viaja Este hombre Parda Que ha entrado aquí Bueno he perdido la cuenta Pero desde la India Desde Singapur Hoy desde Japón Y a ti que te pasa Que movidas Que movidas Has tenido últimamente Parda Buah pues No veas que movidas Ayer Robert Pero a ver Que me contaste Has encontrado ya Casa en Ocupalista Que va No Vi una que me moló Mazo Pero que pasa Que me pedían Contrato de trabajo Y las tres últimas Nóminas Nóminas Tuve que buscar en Google Lo que significaba Nómina Ya porque tú Siempre has trabajado Has trabajado en B En B Eso que es un after No hombre no Es after Economía subvergida No declara Ah no 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 A mí me da miedo bucear Me provoca claustrofobia Igual que la serie Esta que estoy viendo De Last of Us Ah es verdad Que lo dijiste el otro día A ver si tenemos Un ratito de comentar Las series también El viernes Se lo comentabas A A Miquel A Miquel Ejarza Eso es Había yo La de los hongos Que convierten en zombies A las personas Esa esa Oye pues mira Es que he leído algo Al respecto De mucho cuidado Que en este caso La realidad podría llegar A superar la ficción Porque parece que se ha revelado Un nuevo estudio De la Universidad Duke En Estados Unidos Afirma este estudio Que el calentamiento global Podría volver más peligrosos A los hongos Para el ser humano No sé si tendrá Su punto de conexión Con todo esto que me cuentas Pues vaya novedad Sí Vaya novedad Yo tengo un colega El turulo El turulo Sí que cada vez que comía hongos Se volvía más peligroso también Ya No sé si estamos hablando aquí De Del mismo tipo de hongos Parda Pues claro que sí Monguis Hongos de toda la vida Para flipar en colores Si al turulo un día Se le fuera a flapa Con unos monguis chungos Y se pensaba Que era un pitbull Y no 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 Pero lo que pasa Es que se puso A perseguir a la gente Por la calle Mientras les mordía Los bajos de los pantalones Qué movida Robert Qué movida Bueno por cierto Has visto más capítulos De esta serie De Last of Us Pues tengo pendiente El del lunes Sabes que cada lunes Se estrenan capítulos En HBO Y tengo pendiente El del lunes Y a ti cómo te gusta Consumir las series Entonces Porque cuando nos habían Acostumbrado a que Caían ya todos los capítulos De una temporada De dos A veces de varias Ahora hay una nueva técnica Y van dosificándolo Aunque sean capítulos Capítulos película ¿No? Porque en este caso Son de De una hora veinte Más o menos Así todos A ti cómo te gustaría Consumirlos Hombre a mí Yo prefiero que estén todos Y ya decido yo Cuando los veo Porque si un día Me quiero tragar dos o tres Pues me los trago Igual que hice con Breaking Bad Claro Pero cuando lo hiciste Con Breaking Bad Esto lo hiciste De forma pirata Porque tú pirateabas Antes Sí Sí bueno Quizás hace mucho tiempo Sí sí Ya ya Pero que Siempre comentamos Porque no había plataformas Claro Claro Tenemos una excusa ahí No había plataformas Y queríamos ver Qué es lo que Por la inquietud intelectual ¿Verdad? ¿Verdad? Sí básicamente sí Y como nos acostumbramos Sobre todo a eso Que nos pasaba el amigo El DVD Con los diez capítulos De la primera parte De la temporada De Lost Por ejemplo Sí Un poner Pues entonces ya Nos hemos acostumbrado Así a consumirlos Venía Venía así A mí me venía Por ejemplo El Popper Con la pila Del Trashdata Y ahí venían Los cincuenta CDs O DVDs Con pues eso Con Lost O con Lost Serrano Más o menos Coincidieron en el tiempo Bueno Parda Venga Que hablamos de otras cosas Y otras movidas Después de las noticias De las cinco ¿Vale? Venga Si amanece Nos vamos Para no perderte Ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma De audio favorita Cadena SER La radio O la web de la SER Gracias.